Tú nos cuentas, buenos días. Así es, muy buenos días. Pasamos a revisar informaciones de carácter policial. Vamos a revisar imágenes de un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de San Joaquín. Como ustedes pueden ver en las imágenes, es un vehículo de color blanco que prácticamente queda incrustado en un bus del Transantiago. Estos hechos ocurren a eso de las 20 horas del día de ayer en Avenida Las Industrias con calle Pedro Esteban. Este fue el bus quien iba en este recorrido normal con pasajeros. Quien se ve impactado por este vehículo menor, aparentemente fue la mujer, la dueña de este auto, quien cruza una luz roja en estas intersecciones, impacta a una solera en primeras instancias y después se queda incrustado en la parte lateral de este bus del Transantiago. Afortunadamente, tanto los pasajeros como el chofer de este bus resultaron sin lesiones. Sin embargo, fue la dueña de este auto, de este vehículo menor, quien queda con lesiones de carácter reservado. Aún no tenemos informaciones sobre su estado de salud y fue derivado rápidamente a un centro asistencial. Sin embargo, sus lesiones aparentemente, según nos comentó la policía, fuera de cámara serían lesiones leves. Una situación bastante increíble el cómo queda este vehículo, prácticamente incrustada en uno de los lados de este bus del Transantiago. Este bus iba con pasajeros, sin embargo, y afortunadamente, providencialmente, no fueron lesionados. Tenemos un ambiente por parte del conductor de este bus, quien no quiso dar declaraciones, sin embargo, intentamos tener las impresiones sobre este choque y pasamos a escucharlas. Cuando chocaron, yo salí hacia afuera. Y, bueno, que aquí en la esquina siempre pasa esto, aquí en esta esquina. Es el segundo choque en una semana. ¿Pudieron saber a qué se debió este choque? ¿Alguien se pasó con luz roja? Me parece que el auto pasó. ¿Quién se pasó en la luz roja? La señora. ¿La señora del auto blanco? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Ah, no, yo llegué y el auto estaba ahí arriba, ¿no? ¿Pero qué fue lo que le dijeron a algo? No, porque ahí chocó en esa vereda y ahí subió, ahí a donde se dio vuelta. ¿El auto blanco, de dónde venía? ¿De allá? De acá. ¿De acá? Sí. ¿Y había jontería, las personas del auto? No, dijeron que no, solamente que estaban en el poli, nada más. Sí.